Hola, hola, mi queridísima comunidad de Informativo Real. En esta oportunidad, mira, yo estoy muy feliz, estoy contento. Kate Mirato reapareció, desmontó rumores, rumores que desde aquí jamás quisimos hacer eco, pues siempre dijimos que ya estaba bien y estaba en plena y franca mejoría. Así lo ha demostrado la esposa del príncipe Guillermo, con muchísima fuerza, muchísima contundencia, plantando cara en contra de los rumores y demostrando que está bien. Que está luchando contra un cáncer, eso es cierto, hay que asumirlo, pero afortunadamente se encuentra fuerte y ha hecho unos tremendos anuncios que están moviendo al mundo en estos momentos. Has visto que se vuelve tendencia, en paralelo el príncipe Guillermo con los ojos bañados en lágrimas asume la decisión final de la princesa Kate Mirato y en paralelo un mensajito contundente del príncipe Harry. Qué momentazos estamos viviendo hoy, 14 de junio, así que vamos a analizar a ver qué fue lo que sucedió. Pero primero dale un me gusta grandote a este vídeo y dime acá abajo en el cuadro de comentarios desde dónde nos estás describiendo y cómo se siente en tu ciudad, en tu país, lo que está sucediendo en estos minutos con Kate Mirato. Vamos todos a expresarlo y de inmediato te comento que hace apenas unos minutos Kate Mirato rompió el silencio y desveló que era mentira, era falso, que estaba grave, que estaba entubada, que estaba en Estados Unidos recibiendo tratamientos contra el cáncer. Y quién sabe cuántas más cosas, pues Kate ha dejado claro que ella va a participar en los eventos por el cumpleaños de Ray Carlos III mañana, 15 de junio, Andy Tropin de Color, que va a estar junto a su amada tropa irlandesa, comandándola como su coronel en jefe. En paralelo también ha dejado clarísimo cómo tiene todas las intenciones, no sólo de participar en ese evento, sino de estar inmersa en muchísimos más actos reales de acuerdo a lo que su salud le permita, pues la misma ha asumido con muchísima humildad y muchísima tristeza que, a pesar de que su salud no se encuentra en su mejor momento, sí que está preparada y presta a dar el todo por el todo por la monarquía inglesa y sobre todas las cosas para seguir apoyando a las fundaciones con las que tanta vida le lleva al mundo entero. En paralelo hemos visto entonces cómo la propia princesa Kate ha desvelado que, textualmente, estoy progresando mucho, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y hay días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que rendirte, que tu cuerpo descanse, pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien. Un paso entonces agigantado que está dando por su salud, un paso agigantado que está dando Kate Middleton por su familia, por el mundo entero y ahí mismo el príncipe Harry ha dejado saber que está muy feliz, que está atónito ante esta decisión de su cuñada y que él está dispuesto a volar a Inglaterra de un momento a otro para poder estrechar en un gran abrazo tanto a Kate Middleton como al príncipe Guillermo, pues es hora de olvidar las diatribas. El llamado del príncipe Harry es a olvidar lo malo, a pasar la página y darle un nuevo oxígeno, un nuevo espacio a la monarquía inglesa, logrando, por supuesto, su estabilidad y el gran objetivo, cumpliendo el sueño de Diana de Gales, que es poder apoyar a los más necesitados con el esfuerzo común de todas y todos los que así lo quieren hacer. En este punto entonces donde se sabe que el príncipe Guillermo, en lágrimas, le ha agradecido al príncipe Harry y se abre formalmente a un proceso de diálogo y plena conversación a efecto de lograr el entendimiento, lograr la reconciliación. Aquí estamos viendo entonces como el comunicado de Kate Middleton es histórico, remueve hasta sus cimientos a Buckingham, toma una decisión contundente que deja muy mal a quienes decían, que ya estaba grave y además también llama a la reconciliación de los hermanos, de los hijos de Diana de Gales y Harry Carlos III, Harry Guillermo. Por esto te pido por favor que le des un clic grandote a este vídeo, un me gusta inmenso, con mucho amor, mucho cariño y que demostremos en el cuadro de comentarios que desde aquí, desde Informativo Real, siempre hemos sido una comunidad propositiva, una comunidad llena de fe y de esperanza y que nuestras oraciones están dando resultados. Kate Middleton está sanando. Muchísimas gracias.